Bueno, voy a hacer el ejercicio 53 que dice que el N2O4 a 30 grados centígrados de temperatura está en equilibrio con NO2 según esta reacción. Dice que tenemos una concentración inicial de 0,01 moles litro. Que dice que en el equilibrio disocia un 33,5%. Creo que es lo mismo 0,0335. Y nos dicen que calculemos Kc y Kp. Voy a escribir la reacción genérica con datos genéricos. Es decir, la concentración inicial sería C0. En el inicio, en el final, habría C0 por 1 menos alfa y de esta habría el doble. 2 por C0 por alfa. ¿Vale? Entonces, la Kc sería la concentración de NO2 en el equilibrio que sería 2CO alfa al cuadrado partido la concentración de N2O4 que sería CO por 1 menos alfa elevado a 1 que no se pone. Y voy a desarrollar esto. Ahí. Voy a simplificar. Y sustituyendo los valores que me dan, la Kc me da 0,0000464459. Y la Kp me da 0,00154. Y la Kc 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 me da 0,00154.